Estamos muy preocupadas por la seguridad de toda la gente que está en resistencia, de los defensores y defensoras de derechos humanos, que básicamente están en resistencia por defender sus territorios, por bienes básicos como el agua, por defender sus propias formas de vida que son arrasadas en este momento por la imposición de este modelo basado en el extractivismo. Esto ha llevado a que muchos de nuestro pueblo maya hayan sido criminalizados, agredidos, asesinados, violentados por el mismo Estado guatemalteco y por empresas que intentan apoderarse de espacios territoriales donde tienen interés para construir hidroeléctricas o para la explotación minera. Nosotros creemos que nuestros estados, nuestros gobiernos se preocupen por la situación que viven estas personas, que no seamos perseguidos ni estigmatizados por el tema de asumir la defensa de los derechos humanos. Creemos que debe de protegerse a la población, creemos que el desarrollo no es la destrucción de la vida. Nuestra cosmovisión está enfocada al equilibrio entre el medio ambiente y el ser humano y queremos vivir así. Básicamente para la defensa de los derechos humanos, la gente y las empresas tienen que comprometerse a cumplir con estándares internacionales que los obliguen a respetar a las comunidades, sus formas de vida y a aceptar que si sus actividades generan impactos a estos niveles, no deben realizarse. Nosotros creemos que los derechos humanos son derechos universales, por lo cual todos estamos obligados a defenderlos, no importa en qué parte del mundo estemos. Como estados tenemos obligaciones también con los derechos humanos y este es el caso de la Unión Europea, que está obligada a los países a observar las directrices de la Unión Europea y a pedir cuentas a los estados en los cuales participan, con los cuales colaboran, de cómo están respetando los derechos de los pueblos indígenas.